¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues este 29 de diciembre por ahí andan las cámaras de Espuelas y Caballos lo que es en el ejido de las Antones de Bustamante, Tamaulipas en los 16 años de Jamie y Nathalie a eso de las 12 del mediodía por ahí será una bonita cabalgata donde se juntarán por ahí en la capilla San Juditas para arrancar por ahí hasta la iglesia donde por ahí será posteriormente la misa a eso de las 2 de la tarde después de la misa por ahí se harán unos juegos ahora sí por ahí unos emparejes de caballos carreras de costales de hombres y de mujeres el palo encebado y también por ahí habrá carrera de burros y muchos juegos más y pues ahí ahora sí que después por ahí sigue la comida y ya por la tarde noche en el bailongo el grupo RENO pues recuerda a todos los invitados llevar su cubrebocas su gel antibacterial y por allá andan las cámaras de escuelas y caballos en el ejido de las Antones de Bustamante, Tamaulipas este 29 de diciembre ahora sí en el festejo de 16 años de Jamie y Nathalie Diosito me lo desliga mucho y arre porque nos alcanza pues le cita el minuto de la cámaras de la Ciencia para la Ciencia y a demons que se ha ido y runca la Ciencia por la Ciencia y a los metros de la Ciencia y a todos los que se han ido la Ciencia y a todos los que se hanиной la Ciencia y a las Ciencia y a las Ciencias y a las Ciencias. Gracias.